Hola, mi nombre es Isaac. Hola, mi nombre es Ricardo. Y les traemos una invitación. Palmares, Atenas, Grecia, San Ramón, Sarchí y por supuesto Naranjo. Serán la sede del Festival Farol 2017. Y usted está invitado a venir. Acá en Naranjo, la mejor música, danza, teatro, poesía, cine, exposiciones temáticas y artesanía totalmente original. Será el 25 de marzo del 2017. En el Parque Central y en la Casa de la Cultura. Festival Artístico de Occidente Latinoamericano. Farol, el fuego que une las culturas de Occidente.